La historia de José, narrada hoy en la primera lectura, da pie para que la Iglesia haga una reflexión de lo que también va a acontecer en Jesús. De hecho, pues esta preparación hacia la Pascua, pero que va a pasar primero por el trago amargo del famoso Viernes Santo, de la pasión, de la cruz del Señor. De hecho, cuando uno lee esta parábola de los sembradores o de los viñadores, nos damos cuenta de que no la apuro haber dicho realmente Jesús, porque más bien es una reflexión de la primera comunidad cristiana. Jesús no iba a hablar de su propia muerte en ese sentido tan claro como lo señalaba. Esa es la reflexión de algunos exégetas. Pero no importa. Vamos un poco al tema propio que nos va llevando esta parábola, la viña. La viña, sabemos que en Palestina existían muchas viñas. Había una cultura de la viña. La viña era cuando eran extensiones bastante grandes, ¿verdad?, de uvas, de matas de uvas. La viña era cuando eran pequeñitos. Inmediatamente que el pueblo de Israel se establece en Palestina, comienza esta cultura de la viña, de hacer el vino, de la uva, de tal manera que poco a poco impregna la cultura en muchas formas. La viña había que cuidarla, como encontramos en el profeta Isaías. La viña había que, muchas veces se sembraba en pequeñas terrazas para que estuviera un poco en las laderas y el fruto fuera mejor. También había que ponerle una barda de piedra para que no entraran los animales y se comieran las uvas. Todo un cuidado que requería la viña. Y incluso tenía una torre, se ponían las viñas para que hubiera un vigía para que cuidara de la viña. Así que miren todo el cuidado que había que tener por parte de los viñadores con respecto a sus viñas. Por eso encontramos pasajes tan hermosos como el de Isaías, que habla de su amigo que tenía una viña y cómo la cuidaba el amigo, un poco refiriéndose realmente a Dios. La viña tenía también su vendimia, como todos los frutos, ¿verdad? Y tenía diferentes meses. La viña, la vendimia, la parte del Jordán, de la llanura del Jordán era en agosto, ya en, perdón, en junio. En agosto ya era un poco en las partes llaneras, en las costas. Y por último, ya en septiembre comenzaba la vendimia en las partes altas, las montañas, la altura. La vendimia resultaba en una gran fiesta para los israelitas. Así que imagínense ustedes cuánta fuerza puede tener este símbolo de la viña. Para muchos profetas y muchos autores bíblicos, la viña les sirvió de inspiración para hablar, por ejemplo, del cuidado que Dios tiene para con su pueblo Israel. También por consecuencia del producto, es decir, del fruto que debe dar la viña. Así que si sembraste mal, el fruto no será tan bueno. Pero también un poco la alusión, por ejemplo, se decía que los malos, es decir, que los pecadores habían sido buenos frutos que se habían agriado. Y eso lo encontramos continuamente en la Biblia. Jesús también se compara a sí mismo con la viña en algún momento. Y establece estas parábolas de la viña, del viñador, en este caso de los viñadores, que nosotros hoy también tenemos a nuestra disposición para reflexionar. no hay duda de que estamos ya en los últimos días de la predicación de Jesús y que hay un fracaso por parte de la predicación de Jesús en cuanto a los fariseos, los escribas, los jefes políticos y religiosos. No gustaba la predicación de Jesús. Por lo tanto, ya Jesús aquí trata de un poco decir qué es lo que va a acontecer. Hay que recordar que su predicación es de la línea profética. Y fíjense que en la viña habla de estos intermediarios que el viñador envía para buscar los frutos de la vendimia y que te lo mataron. Pues esos intermediarios son precisamente los profetas. Y que los profetas, por hablar muchas veces en contra de su propia religión y en contra de su propio pueblo, desde los políticos de su pueblo, también sufrieron el asesinato, murieron. Por lo tanto, Jesús, que está en la línea profética, también denunciando, como leemos tantas veces, los fariseos, las hipocresías, el poder político, pues sabemos que entonces como profeta también tendrá su final. Y esto es lo que Jesús trata de plantear en esta parábola, que más bien no es una parábola, es una alegoría. ¿Por qué? Porque todos los elementos tienen su propio simbolismo. Encontramos, por ejemplo, vamos a ver si los podemos ver, el propietario. ¿El propietario quién es? ¿A quién simboliza? A Dios. El propietario es Dios. Es el que planta la viña, que la cuida, la rodeó de una cerca, como dice ahí, la acabó, en ella un lagar, construyó la casa del guarda, todos los elementos que encontramos en una viña. Arrendó unos labradores. ¿Quiénes son los labradores? El pueblo de Dios, vamos a decir. Y sobre todo, los fariseos, los escribas, son los que son encargados de la labranza. La vendimia, pues podríamos decir, el momento del juicio final. Es decir, el final de todo, ¿qué es lo que se va a dar? Frutos buenos, frutos malos. Aquí el problema es que los criados que aquí envía son los profetas, ya lo sabemos. Y los dueños o los administradores de la viña son precisamente los escribas y los fariseos. En Isaías, en la parábola de Isaías, no son los escribas y fariseos, es el pueblo. El pueblo que se va en contra de Yahvé a través de la idolatría. Pero aquí la referencia es propiamente a los escribas y fariseos. Tanto que ellos mismos lo dicen. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaban de ellos. Así que Jesús está expresando, como decía ahorita Jesús, la primera comunidad cristiana, la razón por la cual Jesús va a ser asesinado. Porque su predicación resulta dura para los fariseos y para los escribas que no estaban contentos con esa predicación. No oyeron a los profetas, ni siquiera hicieron caso de las historias como la de José que acabamos de escuchar acerca de la manera como ellos tenían que no ser propietarios, sino administradores de la viña. Aquí fue el problema, cuando los administradores se sintieron propietarios. Los fariseos y los escribas no eran gente mala, como a veces se pretende presentar y a veces en el Evangelio un poco nos deja esa cuestión de la hipocresía. Pero en el fondo eran personas buenas que reforzaban quizás exageradamente el culto, la ley, lo establecido por Yahvé, ¿verdad? A lo largo del Antiguo Testamento, ellos tenían como el deber de defender su fe. Pero se apropiaron de esa fe. Tanto que confundieron lo que era de Dios y lo que era de ellos. Y sus propios intereses empezaron a sustituir los intereses de Dios. Y esto es lo que nos quiere decir precisamente Jesús en la parábola. A nosotros cristianos, católicos de hoy también tenemos que hacer juicio de nuestra propia religión, de nuestra propia iglesia. No juicio en el sentido de juzgar, pero sí tenemos que ser críticos. A Jesús le mató por ser crítico de su propia religión, de la religión de su época. Y nosotros tenemos que recordar los que estamos administrando parroquias, diócesis, mundo completo, que no somos los propietarios, sino que somos los administradores. Y no podemos confundir nuestros intereses con los intereses de Dios. Finalmente, como una reflexión que podríamos compartir, en la parábola Isaías dice que los frutos que tenía que haber dado el pueblo son derecho y justicia. Y el pueblo no ejerció ni derecho ni justicia. Por lo tanto, vendrá luego todas las consecuencias. Aquí en el Evangelio no es tanto derecho y justicia, sino más allá. Derecho y justicia son como el camino, pero a lo que se busca es precisamente el amor. Así que, ¿qué podemos nosotros preguntarnos? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Cuáles son los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros? Al pueblo jurídico se les dijo derecho y justicia, porque estaban realizando unas injusticias tremendas, pensamientos de los ricos con los pobres. A nosotros se nos exige simplemente ser más humanos. Es decir, realizar ese proyecto de humanidad que es cada uno de nosotros cuando Dios nos crea. A veces pensamos, pero es que ya yo soy un ser humano. No, no estamos completamente hechos. Somos apenas simplemente un proyecto. Somos una posibilidad. Y en la medida que nosotros vamos creciendo en humanidad, entonces nos vamos teniendo frutos más buenos, frutos mejores. Jesús también como humano, como ser humano, tuvo su propio proceso. Jesús también fue creciendo en sabiduría, en santidad, si se quiere también decirse así. Jesús fue viviendo todo esto como un proceso y al final la resurrección, el gran fruto de la vida, pero de la vida en plenitud. Nosotros los católicos, los cristianos, también mirando a Jesús, sabemos cuál es el camino, cuál es el proceso de humanizarnos a través del amor y del amor de entrega, el que da la vida por sus amigos, es el que ama verdaderamente a sus amigos. Por lo que entonces a cada uno de nosotros la parábola nos está pidiendo un poco más de amor, un poco más de humanidad, que seamos capaces de mirar la necesidad del hermano y poder satisfacer de alguna forma esa necesidad. Se nos pide simplemente ser más sensibles ante el dolor y ante el sufrimiento humano. Ahí vamos ejerciendo la justicia, vamos ejerciendo el derecho y vamos logrando ser un poquito más humanos. Si en cada acto de amor nosotros vamos humanizándonos, haciéndonos más humanos, estamos en el camino correcto. Pero todos tenemos que preguntarnos, soy egoísta en mis decisiones, busco siempre mis intereses, un poco como los fariseos, pongo a Dios debajo de mis intereses o soy capaz de dejar mis propios intereses para cumplir ese mandamiento del amor que Dios me ha dado. Dependiendo de eso, serán nuestros frutos, serán nuestros frutos y esos frutos hablarán precisamente de nuestra vida como cristianos. Pues bien, la parábola de los viñadores trae mucha cola, como digo yo. Es decir, si nos podemos reflexionarla, pensarla, un poco conociendo esos antecedentes de la parábola de Isaías, del Antiguo Testamento, lo que le pasó al propio José y lo que le va a pasar a Jesús. Entonces sabemos un poco, aprenderemos un poco cuál deberá ser nuestra actitud, nuestra respuesta en cuanto a frutos se refiere a ese Dios que ha tenido tanto cuidado con nosotros, que nos ha cuidado, que nos ha labrado, nos ha puesto agüita, nos ha dado alimento, nos ha colocado mejores lugares para que podamos dar el fruto consecuente. Y si es así, entonces nosotros seremos consecuentes. El pueblo judío no lo fue. Y ellos entendieron, y esta lo entendió la primera comunidad cristiana, que el pueblo judío no había respondido como Dios le había hecho toda la merced que le había hecho. Y por eso ellos justificaban, nosotros ahora somos el nuevo pueblo de Dios. Pero somos un nuevo pueblo de Dios en la medida en que también damos frutos buenos. Y esa es un poco la enseñanza de esta parábola de hoy, que más que parábola es una alegoría. Amén. Amén.